Música Estamos viendo un lugar que se ha aprovechado estupendamente y se ha creado un ambiente a donde la familia puede aprovechar su terraza de otra manera y esto es barbacoa, terraza, sala de estar con deck y además la forma en que has colocado todos los elementos me encanta está lleno de detalles Franklin empecemos por hablar en qué cantidad de metros cuadrados has creado este ambiente pues básicamente lo que se buscó fue como no violar como las leyes de que no podemos detener un suelo permeable básicamente hemos construido sobre unos 35 metros cuadrados la parte que es como impermeable entonces que es básicamente toda esa parte de acá, el área de barbacoa y algunos detalles que están bajo el deck porque es lo del área del espejo de agua básicamente todo lo del deck se cuenta como un área de construcción más no la puede encontrar como un área de construcción bajo la ley porque el deck si permite que el agua corra y sea absorbida por el suelo este tipo de madera es especial, es una madera tratada viene de varios lugares hay local, hay regional normalmente cuando usted va a construir un deck tiene que tener cuidado que si compra madera regional porque tenemos muy buena madera regional que es para intemperie, para muelles, este tipo lo único que tiene que buscar uno es que el caminemos, caminemos por todo esto la madera esté seca y que sea tratada normalmente cuando una madera es importada son pinos que han sido sumergidos en, por decir así, insecticidas para que no les llegue polía u otros animales y ha sido horneado para que no tenga el problema de cuando la madera no es seca que se pandea media vez, está ya en uso y ya con la intemperie en general aquí has hecho un diseño diferente porque has aprovechado como el rincón este jardín era pues le cuento, entonces básicamente lo que queríamos hacer una L, un recuadro era aprovechar más las áreas sociales y entonces para hacer esto teníamos también un área muerta básicamente el deck fue para aprovechar el área muerta entonces lo que hicimos fue que pusimos tropicales para en algún momento tener flor de corte creamos un área social con toda la banca que justamente aprovecha todo el año como una S, me encanta que aproveche todo el ángulo cerrado del área y aprovechamos toda esta área de acá y siempre quisimos traer como el tema de que tenemos niveles para que todo sea un poco más dinámico son dos gradas nada más para subir entonces sí, la idea es que del mismo deck iba a salir el agua que usted debe disfrutar en el área del desayunador y que se escucha cuando estás también aquí en la parte y los muebles son especiales de intemperie cuéntame un poco de las separaciones de los barandales ahora entonces las separaciones lo que queríamos que fuera todo súper fluido incluso los barandales que son de seguridad que fueran súper livianos para que también no tuviéramos ningún problema en la visual porque la idea es que la terraza que queda existente con los dos núcleos que se crearon abajo el área de trabajo con el área de la barra de trabajo el desayunador y estos fueran cuatro núcleos que al final se integraban súper bien junto con junto con el gramado y que sí, visualmente cuando tú vienes y entras al jardín te das cuenta que todo se integra habiendo un poco de modernismo que no está en el resto de la casa pero sí, se integra maravillosamente y los tonos me gusta también esta cesta que creaste aquí especial para las plantas la idea especial de esta fue es una canasta que creamos alrededor de toda la S el mismo detalle para que cuando uno se sentara estuviera en la parte de atrás solo follaje y se puede regar y es como un colador porque cae el agua y solo se sostiene la idea de este jardín fuera que fuera sumamente refrescante para las personas estando acá y que consumiéramos todos los bienes mucho mejor por ejemplo, tener el agua sumamente aprovechada no sellar los suelos por ejemplo, en los espacios que tenemos acá no se ocuparon ya materiales como cerrados no es piedra, no es cerámica no es de otros concretos sino que se ocupó unas pequeñas cajas a las que se les puso la gravilla esa que es un número más bajo de la chispa o grava normal me encanta porque sigue un poquito más baja que la chispa más pequeñita y para eso se puede caminar mejor si, porque incluso si se da cuenta que usted con sus pasos cuando anda con zapatos altos era la misma idea de que una persona en zapatos de vestir formales pudiera caminar con ellos y también las damas con tacones y las cajas así oxidadas que se ven tan bien y se incorporan como elemento perfecto y aquí sigue con mucho diseño verdad aquí por ejemplo el marco a donde está colocado lo que es la terracita tiene todavía una separación de piedra bola que es no se ve aquí pero es prácticamente la canaleta donde recogemos toda el agua y la vamos a sumergir la llevamos hacia la caja de desagües tiene un propósito que no solo es decorativo ahora con el área del agua también con el diseño de jardinería lo que cuidamos fue de que tratamos de abrazar todas las áreas sociales con jardinería y justo donde se está parada hay un cambio de nivel que es justamente que marca la caída de agua y hay iluminación abajo en la pileta y hay para un desagüe y aquí hay una flor este tipo de planta que es un poquito más acuática estos son agapantos entonces la idea es que también tengamos un poco de flores de estación para una temporada al año bueno agapanto se da en un lugar como en este que esta casa es un lugar más frío un poquito más frío más fresco cuéntame un poco del tipo de piso que se ha puesto este es un concreto térmico normalmente con los concretos el detalle es de que como las propiedades físicas de él es que absorben el calor y lo pueden regresar en este caso se ocupó un concreto térmico precisamente para que no genere calor tiene un poco de color y un poco de textura para que absorba la cantidad de la radiación solar para que no nos caliente ni nos regrese tampoco mucho reflejo para que no sea tan molesto si se da cuenta ahorita estamos en un día bastante bonito y soleado y no es molesto estar acá y es un piso muy lavable un piso si es de muy buen mantenimiento tráfico también lo soporta bastante bien en cantidades has acabado las esquinas las esquinas y los movimientos redondeándolas fue para hacer todo el ambiente más acogedor es debido también al perfil que se buscaba en ese lugar que era más familiar más que como para decir así como tener fiestas juveniles está más diseñado para tener más reuniones familiares entonces hemos buscado que todo sea sumamente acogedor es lindísimo me encanta el ambiente y como se crea una cierta separación de una manera bien artística pero juega con los mismos elementos del piso y se incorpora el área de la barbacoa que incluso se puede poner otra mesa ahí para comer cuéntame un poco de la pérgola que todavía está pues nada más en la estructura y todavía no ha subido la falsa uva ahora con la pérgola lo que se buscó fue que queríamos poner una estructura donde pudiéramos poner una enredadera pero no queríamos una estructura pesada ni que cortara la circulación de ninguno de los puntos hacia la misma terraza nueva entonces lo que hicimos fue que creamos una pérgola que se sujeta precisamente de la misma pared está declinada hacia la misma pared porque estamos ocupando unos tensores para que toda la estructura en sí lo lograremos hacer más económica porque menos materiales y también es una estructura más liviana la visual porque al final lo que nosotros estamos buscando no es que se vea la pérgola como tal sino que la enredadera en algún punto y además le has puesto luces si entonces aquí tenemos luces en las áreas de trabajo luces de circulación y en la noche es como un escenario justo para los núcleos sociales además en las bases que serían las columnas de donde salen toda la estructura hemos creado como unas pequeñas cajas de luz que nos crean un pequeño efecto me encantan las cajas de luz explícanos un poco de estas cajas de luz aquí está la columna normal de la pared sí, entonces básicamente lo que nosotros buscamos con estas mismas fue que no se viera como el detalle tan pequeño porque realmente como le decía buscamos que fuera lo más liviana posible entonces le quisimos dar volumen y a la vez crear un efecto visual con unas láminas entonces básicamente fue como troquelar una lámina y le pusimos luz indirecta entonces en la noche tenemos como líneas de luz bellísimo bellísimo y sirve como la estructura para la pérgola increíble bueno y aquí entonces esto sería como la mesa bufetera esa es como nuestra mesa de trabajo mesa bufetera porque normalmente a la gente le encanta compartir sus áreas de trabajo entonces tenemos nuestra superficie de trabajo y aquí podemos precisamente alguien puede estar aquí trabajando o puede estar hablando con la persona que está cocinando porque la idea es hacer un área un poco más interactiva siempre utilizando el mismo estilo de madera o la misma madera del deck sí verdad cuéntanos un poco la barbacoa ahora con la barbacoa si buscamos un poco los detalles de que si nos diera como para suficiente trabajo y poder estar interactuando entonces precisamente se dio acá y acá entonces tenemos como bastante dinámica en el área la barbacoa siempre se utilizó precisamente como usted creo que sabe un poco más de eso de cuidar un poco como los carbones y las limpiezas entonces por eso creamos una doble parrilla ahí está la doble parrilla para poder nivelar los calores y este tipo de modulaciones que se hace con los carbones para tener diferentes tipos de asados y una barbacoa sencilla y muy fácil de hacer hecha nada más con hierro realmente no queríamos en este espacio algo tampoco tan elaborado y la manera del acabado del cemento también es terminada de una manera rústica que es más fácil de limpiar y no se resucia estamos buscando que todo lo del espacio sea de muy bajo mantenimiento y dejarla del color natural porque es los contrastes que estábamos buscando entre las paredes los pisos y la madera ahora aquí se dio un tono chocolate más claro verdad porque la idea es que en el futuro aquí estamos viendo un poco de lo que ya está pasando de que estamos rellenando todos los espacios de los lados con verde y estos van a ser nuestros dos puntos focales limpios entonces por eso también tenemos un pequeño cambio de color hasta la naranjita china verdad lindísima este era como uno de los que ya teníamos en la casa entonces queríamos que fuera como un detalle bien preciso del lugar ahora este árbol llega a crecer mucho o se puede mantener se puede mantener bajo porque de hecho ahorita ya está bastante cargado y está bien pequeño porque lo ideal aquí sería dejarlo bajo entonces eso es uno de los trabajos que se mantiene acá aquí es de ondas casi todo no es lineal cuadrado sino que todos son ondas se buscaron líneas orgánicas que fueran súper amigables con el espacio con el espacio que se ve al otro lado del jardín también y estas plantas se colocaron o ya estaba no eso lo colocamos entonces la idea es que estamos haciendo como arrastrando las plantas para que se metan un poco al deck entonces así todo lo estamos integrando un poco más entonces así abraza son transiciones muy suaves las que quisimos buscar entonces por ejemplo pasamos de un área social a la otra y entre eso tenemos jardinería luego detrás del desayunador también tenemos jardinería porque precisamente queremos que todo vaya siendo una transición bien suave entre naturaleza espacio social y construcciones me encanta escucharte y esta parte también está muy agradable siempre jugando con los mismos elementos del otro lado las cajas de acero inoxidable verdad con el piedrín la grama entremetida y aquí hay otros elementos diferentes verdad sí entonces básicamente aquí está uno de los arbustos preferidos que ya estaban en la casa que son estos grandes y lo integramos un poco ahí pero vamos a ir teniendo como una pequeña disminución que de hecho se está buscando en esta área lo que tenemos son unas pocas de palmeras que era como para crear un efecto inmediato y para crear como un pequeño oasis justo junto al área social bueno pues has hecho un trabajo increíble me encanta siempre todo lo que ustedes hacen son propuestas nuevas frescas modernas fáciles de hacer de buenos presupuestos que es importante y creo que ya voy a llevarte a mi jardín porque estoy viendo que necesito yo una área de barbacoa que bueno Franklin gracias gracias por ver el video conmigo